Conocido ladrón de la población de Naco cayó en manos de los agentes estatales, acusado de robo en comercios de la ciudad de Agua Prieta. Ramón Ambrosio Loreto Montoya, alias El Popochas, conocido en la población de Naco por sus constantes ingresos a celdas preventivas de brandilla, por diversos delitos fue capturado por agentes estatales, bajo cargos de robo a comercios, por lo que contaba con orden de aprehensión pendiente a ejecutar. De acuerdo a la información proporcionada, Loreto Montoya es acusado de robo en establecimiento comercial abierto al público, cometido en perjuicio de tendias oriana. Además de una orden de aprehensión por el delito de robo agravado en establecimiento comercial abierto al público, en perjuicio de Coppel y María Clarisa Martínez Urrea. El Popochas fue trasladado a la ciudad de Agua Prieta e ingresado a las instalaciones del centro de readaptación social, a disposición del juez que ordenó su captur. Carlos Remorales, Parapson, TV Noticias.